Hola, soy Mika, le doy las gracias a Gus por haberme invitado a hacer esto, que es super lindo y voy a tocar una canción que hice hace un par de meses, que se llama A la par Cádiz, de una lluvia que no mojó, un dió, di mi vez, de un silencio que no cayó Pero al dió, dulce, tranquila y cruel sensatez, pisar y sueña que no puede ser de él A crecer y no creer, tierna armonía que en vano va, diez mil canciones y nunca cantar Basta de rana, bella armonía que no mojó, danza la paz Basta de rana El vapor, estoy tan nervoso, del amor, del dolor, la vejez, de ese gesto que te invadió, te quemó Dulce, tranquila y cruel sensatez, pisar y sueña que no puede ser de él A crecer y no creer, a crecer y no creer, tierna armonía que en vano va, diez mil canciones y no las cantar Basta de rana, bella armonía que no, danza la paz Basta de rana, bella armonía que no, danza la paz Suenan sirenas, viento hacia atrás Dame otra oportunidad, por favor Magia absurda, dilemas demás Solo quiero oír la verdad Amor Curiosidad Curiosidad Y un finito infierno, intento callar Amor Pero no es remedio Me vuelvo a encontrar Amor No vuelvas más Amor 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 Ay, tu corazón Del ator Subito temblor Sedante calor Un gran impostor Trego al dolor Trego al dolor Trego al dolor Eso fue Trego al dolor Muchas gracias Bueno, gracias por haber llegado hasta el final Y espero que les haya gustado Le agradezco mucho a Mika por haber participado Y mostrar su hermosa voz Les dejo su canal en la descripción Para que vayan a ver otro de sus covers Y también su vista no me el mío Así que bueno, nos vemos Gracias por ver el video